El gobierno de Puebla presentó el Paquete Económico 2024. Los proyectos de leyes de ingresos y de egresos contemplan recursos por 121.469 millones de pesos. Sin incrementar impuestos, solo serán ajustes inflacionarios. Tampoco se generará deuda. Estoy seguro que será revisado minuciosamente y podremos encontrar el apoyo de los legisladores para poder tener un presupuesto muy, muy equilibrado. Por supuesto, que siga privilegiando la economía de los poblanos, en donde lo que pedimos es que no haya un incremento de impuestos. Y sí pedir el apoyo de todos nuestros paisanos para que se cumplan con todas las obligaciones necesarias que se requiere para que el Estado siga manejando, siga operando. Y nuestro compromiso muy firme y claro de que cada centavo que se recaude se invierta de manera eficiente, responsable y con mucha calidad para poder dar respuesta a la confianza de los ciudadanos. El Paquete Económico de Puebla fortalecerá las acciones en materia de infraestructura, salud, seguridad, bienestar, campo, entre otras. Están considerados los conceptos participables a municipios que representan más del 20% del gasto. Estamos también incluyendo en este paquete fiscal el cumplimiento de la deuda y las obligaciones. Está considerando los recursos que se destinan al tema de Museo Barroco, del CIS, plataforma Audi. Consideramos también dentro de este paquete económico, como ya se anunció, lo que son los conceptos participables a municipios. La Ley de Ingresos 2024 está integrada por 10.580 millones de pesos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos estatales, 72 millones en productos por intereses e incentivos por coordinación municipal, 55.470 millones en participaciones y 55.347 millones en aportaciones y convenios. La Ley de Egresos 2024 tiene un gasto etiquetado de 55.347 millones de pesos y 66.122 millones de ingresos de libre disposición. El paquete económico fue enviado al Congreso del Estado de Puebla para su análisis. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.